Un pesado vehículo quedó tendido al borde de un precipicio cuando seguía la ruta Huamachuco-Retamas en la Sierra Liberteña. Según versión oficial, el chofer del camión donde se transportaba madera perdió el control del vehículo debido al mal estado de la carretera y las constantes lluvias que se registran en la zona. Afortunadamente, sus ocupantes salvaron de milagro. A raíz de esta situación, decenas de vehículos de transporte de pasajeros y carga pesada quedaron por varias horas varados debido al bloqueo de la vía, hasta que el furgón de placa T8K913 fue puesto a buen recaudo. Ahora solo esperan que el nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones se preocupe por estas carreteras postergadas, puedan darle un pronto mejoramiento para evitar posibles accidentes que pueden ser fatales.